Hola a todos, ¿cómo están? Damas y caballeros, ahora en este video les voy a decir por qué Disney no lo logró en el 2023. Comencemos. Bueno pues, antes que nada, quiero que miren mis audífonos con orejas de gato. Sí, muy bonitos, ¿eh? Bueno pues, tristemente, mis otros audífonos ya dejaron de funcionar y pues ahora voy a usar estos. Sí, muy bonitos, la verdad. Y bueno pues, recordemos que en otro de mis videos yo les había dicho que yo puedo hacer sonidos de gatos. Escuchen. Y bueno pues, a lo que venimos. Bueno pues, yo quiero decirles que en este año Disney tenía tanto que ganar por sus películas, obviamente, ya que yo considero que Disney es uno de los mejores estudios de películas y cada vez que veo una de sus películas en el cine me hace sentir en un mundo mágico, lleno de ilusión y fantasía. Pero algunas veces sus películas no son tan mágicas o fantasiosas como todos queremos que sean, pero bueno pues, recordemos que en este año 2023 Disney había estrenado estas películas y pues otras que también son de 20th Century Fox, pero también son de Disney. Y bueno pues, estas son las películas, Ant-Man y la Vispa 3, Quantum Mania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, La Sirenita, Elementos, La Mansión Embrujada, Cacería en Venecia, The Marvels y Wish, El Poder de los Deseos. Y bueno pues, las películas que por lo menos lograron salvarse, por así decirlo, fueron las películas que al menos lograron recuperar su presupuesto. Y este es el caso de las películas de Ant-Man y la Vispa 3 y Elementos. Sí, ya que esas dos películas contaron con un presupuesto de más de 200 millones de dólares y aunque lograron recaudar más de 400 millones, para todos esto se consideró un fracaso. Pero para mí no, porque como yo siempre he dicho, si una película logra recuperar su presupuesto, entonces ya es un éxito. Pero las películas que en verdad fueron un gran éxito en taquilla, para mí fueron Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ya que logró recaudar más de 800 millones. Y La Sirenita, que logró recaudar más de 500 millones de dólares. Sí, pero muchos dicen que para que esta película pudiera ser un gran éxito, debió recaudar al menos 600 millones de dólares, pero yo creo que con esos 500 que recaudó ya es suficiente. Y bueno pues, tristemente Disney pensó que sus películas iban a ser un gran éxito en taquilla, pero algunas de ellas fracasaron masivamente en taquilla. En el caso de La Mansión Embrujada, The Marvels y Wish. Bueno pues, al menos recordemos que The Marvels ya estaba destinada al fracaso, pero Wish, yo esperaba que sí fuera un gran éxito, pero también está fracasando. Y bueno pues, recordemos que después de que las películas ya no están en el cine, las pasan directamente a su plataforma de streaming, la cual es Disney Plus, y para el contenido más adulto, a la plataforma de Star Plus. Y bueno pues, recordemos que en este mismo año, 2023, otros dos estudios lograron ganarle a Disney. Warner Bros. con su película Barbie y Universal Pictures con su película de Oppenheimer. Sí, pues aunque Oppenheimer no logró recaudar más de mil millones de dólares, aún así fue un gran éxito en taquilla que logró recaudar más de 900 millones, y la película de Barbie logró recaudar más de mil millones. Y pues con esto ya le ganaron por completo a Disney, pero bueno solo nos falta ver qué tal le va a ir a la película de Aquaman 2 y El Reino Perdido, también de Warner Bros. Bueno, si lo medio lograron con The Flash y Blue Beetle, ahora solo nos falta ver cómo va a ser Aquaman 2. Y pues como ya dije antes, la película logra ser un éxito si al menos logra recuperar su presupuesto. Pero esperemos que Aquaman 2 al menos sí pueda lograrlo. Como lo dije con la película de Capitana Marvel, si la primera película recaudó mil millones, espero que The Marvels también sea un gran éxito, pero no lo fue. Pero esperemos que Aquaman 2 pueda lograrlo. Y bueno, pues recordemos que para el 2024 se van a venir grandes películas que no nos podemos perder, tanto para Disney como para Warner y como para cualquier otra empresa que quiera hacer películas, aquí vienen para el 2024. Y esperemos que al menos Disney logre volver a levantarse después de haber caído terriblemente en este 2023. Y que en el 2024 puede estar nuevamente en la cima donde debe estar. Aunque las otras empresas también logren ganar más dinero, esperemos que Disney pueda recuperarse. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse. Gracias y hasta la próxima.